Se había ocultado el en vivo y yo diciendo ¡Ay sí! ¡Ay sí chicas! Ok, una cosa Ok, yo voy a probar con un pelo Ok, ok Pues... Ok chica Ok Pues el precio está demasiado barato, $42 Que yo la conseguí, pero su precio real es $125 Puede hasta variar, puede variar Sí, puede variar unos $142 Pero... Lo que no, o sea, lo que no me gustó Fue que no tiene un medidor de... Temperatura Como que no sé, eso está como raro Ay, no me gustó eso Se lo juro, o sea, a mí me encanta controlar la temperatura Siempre me ha gustado controlar O sea, como que no sé, ahí eso está raro ¿Cómo van a hacer ese cepillo sin controlar la calentura? Ay, ya... No, no sé chica Pues... Mañana yo la voy a usar, la voy a hacer video usándola Ya la destapé, pues... Eso fue lo que vieron Ah, sí me gustó que prende una lucecita Por todo alrededor Eso está demasiado bonito Me gustó Eh... Pues no sé chica Lo voy a usar y... Pues... No sé, me dejó el pelo así Una sola pasada Entonces... Voy a seguirlo usando Y... Y disculpen por el desastre de este video Viene así con cajita Toda nueva Pues... El precio está un poco... Mmm... Está un poquito caro Pero... Es Baby Lee Es original Y eso es lo que vale O sea, su precio real es ese Pues... Está carita así Lo que no me gustó es que no tiene medidor de calentura Eso... No me gustó para nada chica ¿Cómo no va a tener medidor de calentura? Eso está malo, o sea... O sea, está raro que... Una... Una plancha Baby Lee original No tenga calentador O sea, medidor de calentura Eso está raro Porque todas las que yo he tenido O sea, bueno... Esto es una nueva colección Por eso digo Pero eso no quiere decir que no es original Sí es original chica Pero está raro, sí Está como raro eso Ah, lo bueno también es que me gustó que el cable es... Eh... No se parte O sea, eso sí me encantó Y es demasiado largo Entonces... Puedes estar en un lugar donde... El toma corriente quede lejos Entonces... Como quiera... Vas a poder... Eh... ¿Cómo se llama eso? Vas a poder... O sea, usala sin ningún problema Porque el... O sea... El... El cablado está bastante largo Eso sí me gustó Y... No se daña tan fácil Entonces... Eso le damos un 10 de 10 Y lo que no me gustó fue eso Que... No tiene medidor de calentura Y a mí me encanta controlar la calentura Me encanta O sea... Me encanta colorar... O sea... Calcular la calentura Cuánto yo le voy a colocar a mi cabello Si quiero que aplique más calor Si quiero menos Entonces... Yo fui hoy para una tienda Y me fijé de eso Porque yo estaba viendo los precios Y está carísimo Chica Está como en 100... Ahí bueno... Ahí la tienen cara 150 dólares Pero otras cosas Si la tienen a buen precio O sea... El precio de Amazon Que yo lo vi Y no está nada mal Pero... Miren... Pues así es... Eh... Pesa... Un poquito chica Pesa un poco Eh... Pues... La veo... Pues yo la veo muy bonita O sea... Me encantó... Lo único que pesa un poco Un poquito Pero si pesa chica Pero si... Así es chico Y aquí los... El peinito es suavecito No es tan duro Lo único que es duro Es esto Pero si... Lo único que no me gustó Fue eso chica Que no tiene medidor De calentura Entonces... Pues ahí... Como que fallaron Pero si... Viene así... Es totalmente nueva Viene con su cajita Vienen con esto Y... Viene con este bolsito Que me encantó O sea... Me encantó el bolsito Y... Tiene aquí su... Su marca Eh... También el cierre Viene con su marquita Todo original Y así... Déjenme aquí bajito Del 1 al 10 Cuánto le dan ustedes Eh... El precio real Es de 120 140 dólares Pero yo la conseguía 42 dólares Que está... Demasiado regalada O sea... Un precio... Sumamente económico Pero si... Del 1 al 10 Yo le voy a dar O sea... Yo no la he usado Pero yo lo voy a dar Por ahora Por ahora Yo le voy a dar un 8 Pero realmente Yo creo que Le conviene un 10 Porque... No lo he probado O sea... Realmente cuando ya la pruebe Ya yo le voy a dar 10 Pero por ahora Le doy un 8 Porque... Chica no tiene medidor De calentura Y eso como que No va conmigo O sea... Si o si a mi me encanta Controlar la calentura Porque yo tengo demasiado pelo Entonces... Si yo lo quiero que sea Más fuerte Entonces... Eh... No lo voy a poder hacer Entonces es medio raro eso Y la única plancha Que no tiene medidor de calentura Son las chinas Entonces... Eso como que... Como que no sé Está raro No sé por qué hicieron No sé... Yo seguí dándole, dándole, dándole Y como que no... No hacía nada Pero como quieran... Mañana yo la voy a usar Y voy a grabar el otro video Usándola Viéndola Qué tal Para... Yo dar mis testimonios Y si realmente... Si vale la pena Yo digo... Si chica... Cómprela Es demasiado buena Pero si no... Pues... Le digo... No chica... Ya yo hice el gasto No me funcionó Y así... Pues sí chicos... Adiós... Y disculpe... Que le hice este video Todo a lo loco Es que... El estabilizador Y... Pues... Como estoy recién llegada Acá... Pues... Es casi como complicado Conseguir... Una mesita Y yo poderlo hacer bien Y así... Así que... Nos vemos... Adiós...